Hola, bienvenido al módulo 8 de Configuración de una revista en OJS 3.3, Configuración de la revista. Esta sección es bastante grande, por lo que la hemos dividido en tres unidades. Esta primera unidad se refiere a la cabecera de la revista. En la sección Cabecera vamos a ingresar una gran cantidad de metadatos contextuales para la revista. Comencemos. Vamos a la página principal de la revista. Ingresa a tu panel pasando el cursor sobre tu nombre de usuario en la esquina superior derecha y haciendo clic en Panel de control. Una vez en el panel, vayamos al menú de navegación de la izquierda. En la sección Ajustes seleccionaremos el botón Revista. La configuración de la cabecera es la primera pestaña de los ajustes de la revista. Los campos obligatorios son el nombre de la revista y sus iniciales. Debemos escribir el nombre completo de la publicación. Este aparecerá en el encabezado del sitio web. También puedes agregar una abreviatura personalizada que aparecerá en la URL de la revista. El nombre de la entidad editora de la revista puede escribirse en la sección Detalles de publicación en el campo Editorial. Si tu revista cuenta con un ISSN, este también puede ser ingresado en esta sección. Es importante mencionar que el sistema valida el ISSN, por lo que no es posible anotar un número falso. La opción Índice de la revista se puede utilizar para escribir una descripción breve de los intereses y fines de publicación de la revista. Esto servirá para diferenciar la revista de otras que puedan estar publicadas en la misma instalación de OJS. Para nuestro ejemplo, vamos a pegar un texto simple seleccionado previamente. La sección Equipo Editorial es un editor de texto enriquecido donde podemos incluir información sobre todas las personas que forman parte del equipo de la revista, incluyendo editores, directores, autoridades institucionales y otros. La revista tiene control completo sobre este texto, la información que decida incluir y el nivel de detalle que se adapte a sus propósitos, y será publicada para todas las personas que entren al sitio. Tenemos un texto de muestra para ayudar a darnos una idea de cómo podría aparecer. Como podemos ver, tenemos la posición dentro de la revista, el nombre, su afiliación y un formato específico que ayuda a resaltar cada subsección. La sección Acerca de la revista es otro editor de texto en el que podremos introducir información que se adapte a la revista. La descripción de cada sección incluye sugerencias en cuanto a qué tipo de contenido podemos incluir. Revisar otras revistas publicadas en OJS en búsqueda de inspiración o ejemplos puede ser de gran ayuda en este paso. El contenido de esta sección se muestra en el sitio web de la revista, en la página sobre la revista. En este ejemplo, esta página se refiere al enfoque y alcance de la revista, su proceso de evaluación, su frecuencia de publicación y política de acceso abierto y los sistemas de archivo que utiliza. Una vez que hemos ingresado toda la información, hacemos clic en Guardar. Los cambios se cargarán al sitio web inmediatamente. Si deseamos hacer algún cambio, editar o añadir información en cualquier momento, solo tenemos que ingresar de nuevo a la pestaña Cabecera y seguir los mismos pasos. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente módulo.